Un saludo a todos, les doy la bienvenida al canal de BrokersRecomendados.com y para quienes no nos conocen, somos una página de opiniones sobre empresas dedicadas al mundo de la inversión con varios años de trayectoria y tanto en nuestro sitio web como en este canal hacemos una buena revisión de brokers y empresas de inversión Yo soy Rodrigo, hago parte del equipo de BrokersRecomendados.com y empezamos Nuestra revisión del día de hoy es sobre esta empresa llamada Capitalix y vamos a comenzar por revisar su página web Ahí vamos a ver cositas básicas como la interfaz, el tipo de servicios que ofrecen, la plataforma que utilizan, el contacto, entre otros Aquí vemos que la interfaz es bastante moderna Está bien hecha, la página se ve bien en términos generales Aquí dice que tienen indicadores de mercado y un calendario académico que son herramientas que nos ayudan al económico, perdón, que son herramientas que nos ayudan a hacer trading Tienen más de 300 activos en CFD y puedes escoger para operar entre los favoritos Aquí dice principales CFD Aquí nos muestran con qué operan, Forex, criptomonedas, acciones, índices, materias primas y metales Bastante completo Tienen soporte Un correo electrónico y un chat en vivo Que es muy importante tener un contacto con la empresa con las que estamos operando Dice que tiene varias regulaciones y utiliza tecnología segura Pueden ver la reseña completa sobre Capitalex en nuestro sitio web Ahí pueden comentar y también encontrarán comentarios de otras personas También en este canal pueden comentar Si ya han trabajado con ellos o tienen experiencia con Capitalex Pueden dejar su comentario y su experiencia tanto en esta web como en nuestro canal de YouTube Gracias y nos vemos más adelante